Creo que, creo que... A Pato lo leí y no lo voy a dar Creo que tenés creativa Igual darse pico con sus amigos no es de gay Es una expresión de amor Es una expresión de amor Una cosa es un pico Sí, obvio Con una mujer Pero un beso... No, no Eh Me pongo una pastillita de esterno a la boca y te la paso por un beso Oh, así va la vida